¡Hey! ¿Qué rollo amoros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo el review después de un mes de uso de los World Champion Edition, Nike Air Force One World Champion Edition, aquí los tengo, ¿por qué? Un comentario, me pusieron un comentario cuando hice el video del unboxing y el review, el primer review me dijeron, eh güey, la neta, así textualmente, la neta yo los tengo, tengo un mes y feria con ellos y se me están desbaratando, se me están haciendo bien feos y dije, ¿sabes qué güey? Los voy a usar, los voy a dar candela y los voy a, pues, voy a dar qué rollo, a ver si es cierto, quiero, pues, cerciorarme de que lo que me está diciendo este men, si es cierto, antes de empezar con el video, quiero pedirles que si les gusta mi contenido, suscríbanse a mi canal, le den like, lo comparten. Ok, morros, vamos a empezar con este rollo, como les dije, miren un comentario donde me estaban poniendo que se estaban haciendo feos y, morros, efectivamente, sí está pasando eso, miren, los voy a poner aquí, quiero que los chequen, quiero que los miren, esta parte, esta parte de aquí, esto que tienen aquí, la neta, es la parte que viene como agrietada, que es uno de los atractivos del tenis, aparte de la, pues, esta onda que viene en color moradito, cae el tirado y todo ese rollo, la neta yo dije, ¿sabes qué? la neta, estos tenis también chilos, no los usaba tanto, dije, les voy a dar, dar guerra, ¿para qué? Pues, para cerciorarme, esta parte de aquí se está descarapelando, ay, se está cayendo, ¿ven? y lo más lógico es que si tú dices, eso fue un regalo de cumpleaños, pero si tú dices, ¿sabes qué, güey? Yo quiero comprar unos tenis chilos, unos tenis que se vean mamones, que estén bien perros, que me vuelten a ver con ellos y que, pues, me van a costar algo de dinero porque no están tan baratos, piensas que te van a durar, para que vean que no todo es belleza, para que vean que también hay puntos negativos en algunos tenis, la neta, morros, como a mí no me patrocinan, no me están diciendo nada, no, yo puedo decir lo que yo quiera, aquí, mientras no haya grosería, si no esté perjudicando a nadie, pues, yo puedo decir lo que quiera, entonces, vamos a empezar con este rollo, y me gusta que también que ustedes vean que esta onda es transparente, defectos que tiene el tenis, el doblez de aquí, la neta, este doblez, la neta, siempre va a pasar en todos los tenis, a todos les va a pasar con los tenis que tengan, con los tenis que compres, porque, pues, le das uso, lo único malo que estoy viendo es que esta onda, lo que viene como descarapelado, así como gritado, chéquenlo, aquí, se está cayendo de más, entonces, lo que yo estoy pensando, ah, y también en las partes de aquí, se está empezando a caer de más, entonces, lo que yo estoy pensando, lo que yo digo, es, wey, estos tenis se van a hacer bien feos, se van a poner bien zarras, cuando tenga, ¿cuánto? cuatro meses usándolos, imagínate, no los uso diario, y que los use diario, la neta, estos tenis no van a durar, la neta, no es un reclamo ni nada, yo los compré y dije, bueno, está bien, tachilo, pero, lo hago para que ustedes también tengan en cuenta que les puede pasar esto, que su atractivo también es su punto, podría decir, que débil, en todo lo demás, se puede ver que la construcción está súper bien hecha, la suela, pues, ya se ven pisaditos, pero, pues, no, no, no se descrapela, o no se desgasta tan rápido, la neta, eso sí está bien, todo lo demás, pues, la palomita, el charol, le estoy limpiando la tierrita, les digo que no los limpie, para que vean cómo se están desenvolviendo, la parte de aquí también me dijeron, oye, wey, se despinta, esto no se despinta, no se ha despintado, y tampoco me han dicho que se haya despintado, la parte de atrás, pues, está así en el charolcito, la costura, y todo, todo ahí, estamos bien, el punto débil es esta parte, morro, si te quieres comprar esos tenis, si los quieres, los necesitas, si estás pensando en ellos, la neta, ocúpate en otro par, porque estos nomás vas a poder usar en salidas, o en ocasiones especiales, si los traes de diario, vas a tener unos tenis bien descarapelados, y se van a ver bien, madreados, van a pensar que tienes un chorro con ellos, y va a decir que tienen, pues, que los vean, que los usen, pero, ahí, donde entra, es el factor económico, donde tú vas a decir, wey, no mames, o sea, los acabo de comprar, punte mi lanita, gaste mi feria, y, pues, valió madre, entonces, morros, para que sepan, estos tenis se escarapelan, eh, tan chilos, si, tan chilos, los voy a seguir usando, si, los voy a seguir usando, hasta que aguanten, hasta que se desbaraten, si, eh, después quiero ver cómo se termina de caer este show, pero estoy casi 100% seguro que se va a terminar de caer toda esta parte, y va a pasar de estar descarapelado, de una parte, a estar veteado, pues, o sea, aquí agretado, aquí agretado, además, descrapelado, y, pues, a ver, pues, cómo, cómo quedan, el otro vato me puso, ¿sabes qué, güey? Yo les puse talco, crema y talco, para que no se notara tanto, espero yo no tener que llegar a hacer eso, y, morros, nos vemos por la próxima, hasta aquí vamos a dejar el video, cuídense, y, bye, bye.